¿Te gusta la música tejana, compadre? Vamos a aventarnos estas canciones y luego un pupurrío de música tejana que también nos gusta. ¡Disfrútenlo en su casa! Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El porqué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El porqué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Escucha mujer Escucha mujer Descubre como soy Olvídate de ayer Olvídate de ayer Para vivir hoy Escucha mujer Escucha mujer Descubre como soy Descubre como soy Olvídate de ayer Para vivir Para vivir hoy Escucha mujer Escucha mujer Escucha mujer Escucha mujer Escucha mujer Escucha mujer Vengo a darte la razón El por qué yo te hice mal ¡Qué bárbaro, señores! Compadre, pues cómo no vamos a acordar de esas canciones